Hola y bienvenidos a la octava semana de los tempos que corren hoy 11 de noviembre además de ser San Martín de Tours hay que felicitar aunque por poco tiempo a nuestro querido Pau por ser el día del soltero y felicidades también a este podcast también porque es el día mundial de la calidad así que que mejor para celebrarlo que escuchar este podcast para recordar como no es la calidad además hace 5 años se publicó una caja de 36 CDs con grabaciones en directo de Bob Dylan, escuchamos Knocking on Heaven's Door una remasterización incluida en ese disco Buenos días David, buenos días que tal estamos desde esta posición de privilegio que me da tener un micrófono delante de mi boca bueno también te lo puedo mutear ¿ves? ahora ya no tienes ningún tipo de privilegio se mete por el mío bueno ya está, ya está, perdón quiero decir que eso del soltero te lo has inventado es verdad porque no hay porque no está soltero no sé ya está solo quería defender querías decirlo por si acaso para que no te cayesen ahora las lluvias de preguntas no, para defender mi honor las masas esto es un tema de honor decimonónico yo creo que no, en fin ya está como es el día de la calidad también está bien que tú estés con nosotros Pau gracias no hay faltada no, no, ya está Bob Dylan a tope con él y con su guitarra y con con todo lo que hace es un gran premio Nobel sí ahí está el tío y vamos con los titulares bueno daré yo paso a los titulares cuando me apetezca vamos con los titulares el mandato de la vacunación contra la COVID-19 deja a algunos músicos de la Sinfónica de Pittsburgh fuera del escenario el debate sobre las vacunas está sacudiendo las artes algunas orquestas a lo largo del mundo entre ellas la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh han establecido un mandato de vacunación para los músicos y el personal que podría llevar a la pérdida de sus puestos de trabajo otras se han abstenido de imponer un mandato completo pero los músicos de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati por ejemplo Cincinnati no Cincinnati Cincinnati han aprobado una política que exige o un certificado de vacunación o una prueba rigurosa cada 48 horas la mayoría de las agrupaciones trabajan con médicos profesionales para elaborar sus políticas y en general existen extensiones por razones médicas y religiosas en Pittsburgh la gran mayoría de los músicos han optado por vacunarse pero hay quienes se resisten algunos de ellos han sido dados de baja para hablar del tema de la expansión de un virus en una orquesta traemos a un auténtico experto vulcanólogo en el tema Pau Hernández Santavaria hoy en jardines en los que nos vamos a meter la vacunación del COVID no la vacunación del COVID la imposición de la vacunación del COVID para poder tocar en una orquesta es que es muy escabroso este no sé no sé qué opinión tengo o sea yo como mira que te lo he dicho antes para que lo pensases ya ya pero no me ha dado tiempo no sé yo creo que no me parece demasiado mal que hagan que la gente se tenga que vacunar porque yo que sé es un tema que cuanto antes se pueda erradicar mejor y si se erradica gracias a la vacuna yo que sé es verdad que es de alguna manera atentar contra la libertad individual pero vamos yo creo que la libertad no pasa por vacunarte o no vacunarte también está la opción por ejemplo de la orquesta sinfónica de Cincinnati oye no te quieres vacunar vale no hay problema no te vacunes pero cada 48 horas un antígeno sí eso quizás es una opción que puede contentar a todos en realidad sí habrá muchos que incluso tampoco les contenta y van a tener que estar ahí haciéndome un test cada 48 horas pues vacúnate claro pues vacúnate su normal el escepticismo hace unos meses pero a estas alturas que se ha vacunado casi toda la población en los países occidentales y que tampoco ha pasado casi nada o sea siempre hay casos de que hay gente que le senta mal y tal pero vamos se ha probado que no es un demonio ni un veneno hombre te puedes sentar mal claro bueno hablamos sobre todo desde la más absoluta ignorancia sobre el tema de cómo puede sentarnos una vacuna a nosotros pero desde el punto de vista del músico desde el punto de vista del músico por lo menos aquí en Inglaterra estamos viendo que medidas no hay ninguna absolutamente para los ensayos de orquesta o para clases o sea por ejemplo hace un par de semanas hoy es jueves hace un par de semanas estrenaron bueno estrenaron interpretaron en el conservatorio el requiem alemán de Brahms así es con coro completo y orquesta completa en un escenario que normalmente se está muy apretado mucho mucho con público todo perfecto ¿qué pasa? que si esto no fuese por el índice de vacunación tan alto que tiene Reino Unido no se podría hacer y aún así yo opino que tampoco se podría hacer con 55.000 casos diarios que tenemos en Reino Unido pero bueno eso también se nos escapa a nosotros se nos escapa completamente pero bueno a lo que voy las orquestas que cada uno haga lo que quiera al final son agrupaciones privadas la mayoría que pueden exigir lo que les den la gana y si te exigen que te vacunes pues mira pues te tienes que vacunar y ya está pues si no te vacunas para mí es civismo y con el civismo de Pau nos vamos al segundo titular que este es más jugoso el imparable ascenso de las NFT ¿cómo podría afectar a la música clásica? oye en la sexta noche vamos a hablar no está mal la voz ¿no? por ahí bueno anda por ahí creo que el presentador no es correcto porque el Ferreras hace el el rojo vivo es verdad es verdad la sexta noche no lo hace bueno da igual se ha entendido antes de febrero de 2021 prácticamente nadie en el mundo había buscado mencionado o siquiera pensado en comprar un NFT mucha gente no sabía ni lo que era ahora la gente está yo el primero sí sí no yo ahora la gente está gastando millones de euros o dólares o libras o lo que sea para poseer versiones probadamente originales de activos únicos desde tweets icónicos hasta vídeos virales pero ¿qué son realmente las NFTs o activos no fungibles? que es el nombre traducido al castellano vamos a explicarlo para todos aquellos oyentes que no sepan lo que es en economía el término no fungible describe un bien único en su género que no puede cambiarse fácilmente por un producto similar los NFT son activos digitales escasos con características distintivas y esto hace que sean difíciles de cambiar por otro producto similar porque probablemente no tendrán el mismo valor los ejemplos de NFT que se han vendido van desde el primer tweet del CEO de Twitter que se vendió por 29 millones de dólares o el NFT más caro que se ha vendido con la friolera de 69 millones de dólares que puso a la obra de arte del artista digital Mike Bickelman Every Days The First 5000 Days o 5000 Days una obra de arte que se vendió por 69 millones de dólares pero que pasa con las NFT en la música puede alguien ser dueño de una pieza y otra cosa puede alguien ser dueño de una interpretación digamos que esto de las NFT es para gente analógica como yo yo lo he entendido de esta manera es como si tú tienes hay un cuadro en el mundo un cuadro la Yoconda la Yoconda por ejemplo la Monalice entonces tú tienes el cuadro y lo tienes en tu casa hasta ahí esto lo podemos entender todos pues esto es lo mismo pero con un archivo digital ya está o sea igual que hay gente que puede estar interesada en tener un mango original en el salón de su casa pues hay gente que quiere tener en su ordenador un archivo concreto que puede ser pues una foto o un un vídeo una canción cualquier cosa en realidad un archivo digital que lo tienes solamente tú y ese es el valor que tiene que solamente lo tienes tú ahora bien esto dentro de la música te dejo a ti que lideres un poco esto porque tienes más ideas bueno sí yo soy un erudito en la materia básicamente los nfts pongamos que alguien tiene un cuadro digital o sea una foto de un cuadro que lo tiene puesto en una pantalla todo el día en su casa y dice el valor de este cuadro es que lo tengo yo que esto es mío y es único porque es mío y lo puedo vender a otra persona que quiere que sea suyo pues podría pasar lo mismo con la música clásica alguien que diga bueno pues esta pieza es decir una pieza a nivel digital una transcripción por ejemplo a Sibelius porque sí de una versión de la octava de Bruckner por decirte algo que diga esto es mío y si lo puedo vender con los derechos que tengo yo como autor de esto transcriptor de esto lo puedo vender por el dinero que a mí me dé la gana como un archivo único encriptado un nft al final qué pasa en qué momento los derechos de autor pasan a ser nfts ya es complejo yo no lo sé es que claro con partituras es difícil imaginarlo porque están al alcance de todos y no se puede o sea no se puede eliminar de internet no pero la cosa de los nfts es que sea el original claro claro pero como creas ahora quien no veo que haya un mercado en el mundo de la música que esté preparado para considerar esto con una partitura nueva si me dijeras que es un manuscrito de Mozart pues no puede llegar a entender y con otra cosa con una grabación que se haga ahora imagínate mañana a la tarde London Symphony or que está grabando algo y un tío dice esto London Symphony os lo compro el archivo original quiero el original y que vosotros os lo borréis bueno no lo original es cortar pegar no es copiar pegar o sea literalmente es que son muy estrictos para esto es el archivo original de la grabación pues este tío podría decir este archivo es mío aquí mando yo claro y este archivo no lo puedes reproducir o sea lo puedes vender a otra gente que quiera verlo perdiendo tú los derechos sobre ese archivo no es algo que puedas enviar a otra persona para que lo disfrute porque estás mandando una copia no sé si me explico sí 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 yo lo que no entiendo muy bien es el razonamiento detrás o sea si tú tienes tanto dinero yo qué sé yo no lo haría comprate una casa sí yo no usaría esto pero porque yo entiendo la música también como algo que hay que compartir con alguien más ¿sabes? o sea como si yo tuviera una grabación ¿para qué la quiero tener yo solo si no lo va a escuchar nadie más? la belleza de la música hombre tenerlo en tu casa y que a tus invitados como el que ve ahí yo qué sé que tengas ahí la pasión de Miguel Ángel sí sí y tener ahí el concierto de London Symphony del 31 de del 30 de noviembre de 2021 pues no lo sé la verdad es un tema que para el que no estamos preparados yo creo aún y que conforme venga pues se actuará de la manera que se pueda porque es una cosa tan nueva y que es tan diferente como se han hecho las cosas hasta ahora que plantea muchos debates como es este que qué pasa con la música en las NFTs estaremos alerta porque para eso estamos siempre al pie de la noticia efectivamente así que ahora pasamos con un día de noviembre y os contamos las ofertas laborales de esta segunda semana del mes de noviembre vamos allá la Opeta Nacional de Gales busca segundo tromón solista la orquesta Beethoven de Bonn busca un contrabajo solista y un cello solista además la Bruckner Orchester de Linz busca percusionista y contrabajista tutti la Nuremberg Symphony busca timbalero solista mucho percusionista últimamente la Open House Gratz busca fagot solista y ayudante de solista de segundos violines además la Orquesta de París busca ojo concertino además por último para todos nuestros oyentes de edad más joven estudiantes de superior o máster o recién terminado cualquiera de las dos la Academia de la Concert que va a Orchester busca un contrabajista cuatro violinistas dos violas y dos chelos nada más que añadir nos vemos mañana en Jazz Viernes con nuestro querido Paona de Santa María muchas gracias por estar aquí a ti por presentarlo y nada lo dicho nos vemos mañana nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales que no las voy a decir pero en conocimientosmusicales.com tenéis todos los enlaces así que nos vemos mañana con Jazz Viernes os dejamos terminar esta obra de un día de noviembre por Tybalt Kubin y Leo Brower nos vemos mañana adiós con Jazz Viernes 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 que es súper importante Amén.